Hey It's man to feel like K.J. Indigo Santivo Con tu lector Despite the worries, sigo rapper como Nurik Sigo sonando desde el cañón de un fori, empatando en el poli All I scoot is holy, for real, you better hold it Y clonándose como la oveja touro, pueden con Kenobi Los faraulis del ritmo, el apocalipto Tengo decalitros de jarabe de eucalipto pa' tu equipo Sativo invicto, uniendo santos en Corintios El homicida vuelve al homicidio y vuelve por instinto Un nuevo origen, si fallan no se corrige Se murieron tus plantitas a la sombra de mi esfinge McHorning Hill les vino a por tu business Secando el lago de tus disnes, resiste el método realness Y fuera otra cosa, lo liaría con tus labios si fueran de celulosa Espina y prosas, en una choza de madera Mis malas maneras, en un beat cualquiera Saco materia de mis canteras Baja esa mierda que no te oigo Es que me tienen refrito con ese rollo I got de mollo como el yo-yo do-yo My rap is funny but ain't no joke si no hay equilibrio pa' lo-yo You're the same old shit, a mi no me impresiona We're the same old trick Mi zona la defiendo como Draymond No se que estas diciendo y no me impresiona I'm the wrong killer and you won't miss that microphone twister Tengo corner rappers en mi lista como conquista Son free steps, walking on the broke christmas Nadie daba un duro como el fuck christmas Ahora cuantos quieren ser quieras, cuantos te quieren si tienes y si no tienes se piran Cuantos novatos son dilas, dos solo bitches con digas Cuantos morirían haciendo rap en la cama como J Dilla No, no, aunque seas for real no te creen No lo ven, rap ain't death, lo cambio internet MTK, vive tranquilo, raps every day I barely hate, I'm Mary Kate myself con Santa Mary J Baja esa mierda que no te oigo Es que me tienen refrito con ese rollo I got de mollo como el yo-yo do-yo My rap is funny but ain't no joke si no hay equilibrio pa' lo-yo It's the same old shit A mi no me impresiona, we're the same old trick Mi zona la defiendo como Draymond No se que estas diciendo, you're the same old bitch Hey, hey, it's the same old shit A mi no me impresiona, we're the same old trick Mi zona la defiendo como Draymond No se que estas diciendo, you're the same old bitch It's the same old shit It's the same old trick Hey, it's the same old trick In the road, you're the same old bitch Back of Records With you guys With you guys Bye bye Don't be really, man When Says Die You have sated with us